Hola, ¿recordáis los 10 primeros números? Venga, hoy vais a decir vosotros primero los números y yo lo repito, ¿os parece bien? Venga, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pero ¿dónde están esos números? ¿Sabéis dónde están los números? Pues están por todas partes. Seguro que vuestra casa tiene un número. El número 3, 4 o 5 de la calle de las flores, por ejemplo. ¿Y la matrícula de vuestro coche o vuestro número de teléfono? En las tiendas muchas cosas están llenas de números que nos dicen cómo son, cuántas cosas hay, cuánto pesan y cuánto valen. ¡Ah! Y claro, el dinero. El dinero también lo hacemos con los números. Todas las monedas y billetes tienen un número, que es cuánto valen. Fijaos, ya sabéis que los números están por todas partes y que nos usamos para muchas cosas. ¡Muchas cosas!